Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes una vez más a este bello, hermoso y preciosísimo canal Para los que no me conocen, mi nombre es Angie, para los que ya, bienvenidos Jardineros, el día de hoy quiero compartirles mi experiencia Hace unos días, bueno el domingo, estuve en casa de Juan El chico, productor, el camarógrafo, el youtuber, creador de contenido Me lo he dicho, uno aquí hace de todo Vamos a jardinar con Juan Y resulta que estuvimos en la casa de él con muchas personas Fueron personas que aprecio mucho y, bueno, muy especiales Y bueno, más personas que hacen parte de un grupo Entonces, estuvimos allá compartiendo con él Estuvimos compartiendo con, bueno, en su hogar Con sus animalitos, con sus plantas Y todo fue genial Aparte, este fin de semana vino Adri Plants Por fin tuvimos el gusto y placer de conocernos Y bueno, es una persona súper agradable También estuvieron aquí en mi jardín Vieron mi jardín, les compartí un poco de mi intimidad Porque pues este lugar es sagrado Y aquí prácticamente no entra nadie, solamente yo Entonces también estuvieron aquí Con unas amigas también del jardín Y bueno, junto con ellas estuvimos allá En la casa de Juan Y junto con ellos Unas personitas muy especiales Me dieron regalos Voy a nombrarlos Porque de verdad se portaron muy bien Fuimos con mi amor, obviamente fuimos con mi amor Y conocimos, o sea, todo fue muy bonito Bueno, pues le quiero agradecer Obviamente a Juan Por habernos abierto las puertas de su casa De su hogar Por haberme regalado dos joyas Por haberme obsequiado dos joyas Pero espectaculares También a Adriana de Adri Plants Por haberme hecho unos obsequios muy bonitos Me dio unos regalos muy bellos También a Ángela Por haberme regalado unas materias súper lindas A Julián también Me regaló una bolsa de pan Obviamente ese pan ya no existe Ese pan ese mismo día se acabó Y también a Diego de Amore A la Suculenta Que es un chico súper bacano De verdad súper chévere Una persona muy noble Que también me dio unos regalos muy bellos Y el diablo les voy a compartir absolutamente todo Bueno, aparte Hicieron sorteos, rifas, juegos y espectáculos Y yo me gané unas cositas todas bonitas Yo también llevo unas cositas Pero pues yo no grabé La verdad no grabé Porque quería como disfrutar, compartir Porque por lo general La vez pasada fui a la casa de Ángela Y sí fui como a grabar Pues a compartir Pero también grabé Pero no, esta vez quería como concentrarme O sea, centrarme, concentrarme En compartir con las visitas Bueno, vamos a empezar Por los obsequios Ángela me obsequió Unas materas Las otras ya están allá En la parte de mi jardín Todos saben que me encantan Las materas blancas Entonces, pues Materas blancas Nunca están de más Estoy súper feliz Porque me hacían falta Materitas blancas Cuadradas Me encantan O sea, me encantan Me encantan las cuadradas No tengo nada más que decir Me encanta Y este es un regalo de Ángela Bueno, hay dos que están allá Pero esas ya están allá Entonces, aquí listo Bueno Seguimos con el regalo de Oscar La persona también muy especial Fue con la novia Dos personas súper especiales Amables Que transmitían muy buenas Que transmiten muy buenas cosas Me obsequió la chilindrina Vean tan bonito Es una matera No sé, ustedes Déjenme saber en los comentarios Que plantamos acá Que se ve súper bien en cerámica Bueno, en este material Así pintado ¿Qué tal? Esta es la chilindrina Un regalo de parte de Oscar Y su novia Muy amables Ellos nos llevaron materitas A todos Entonces podemos pegarlo Muy bonito Bueno Obviamente Yo no me podía venir Sin mis palos Es una finca Un poco de troncos Un poco de palos Un poco de cosas sagradas Ustedes saben que yo me traigo Palitos de la finca de mi amor Y esta no podía ser la excepción Me traje palitos De la finca de Juan Que ya les voy a mostrar Para qué son Yo me fui a recorrer Esa finca Con mi amor Y mi amorcito Este Mi amorcito Este Mi amorcito Aquello Y bueno Nos trajimos eso Y bueno Agradezco a Juan Por haberme patrocinado La bolsita del D1 Porque no sabría O sea No hubiera traído eso Así de esa manera Tan fácil Porque Eran bastantes cosas Y bueno Y por este lado Me traje Tronco podrido Miren Este tronquito Que le gusta mucho Algo muy valioso Algo muy valioso La verdad Porque Si Esto por aquí No se consigue Esto por aquí No se consigue Entonces Me traje mi buena Bolsada De Palo Fuimos Él es De verdad Una persona Muy amable Nos fuimos por allá Recorrer Por allá Los terrenos Y nos trajimos eso Bueno Hicimos un intercambio De materas Yo llevé Una matera De las que tengo En mis cactus Ahorita les Les voy a mostrar Cuál matera Yo llevé Una matera De estas Cada persona Tenía que llevar Una matera De lo que quisiera Y yo llevé Una de estas Y bueno Eso ya Lo sorteamos allá Y pues hicimos El intercambio De materas Yo me gané Esta Que preciso Ahí La vida La vida Esta matera La llevo Adri Planch O sea Adriana Y me la quedé Me la gané Ah Miren este gato Tan bonito Vean Me la quedé Obviamente me la gané Y no sé qué plantar aquí Pero esa va a ir La parte de cerámica Estaba pensando Y no sé qué plantar Pero va a ir La parte de cerámica Miren esa belleza Y me hizo corito Tan lindo Me hizo grosería Bueno Aparte Adriana Me dio Otras cositas Pero pues eso sí Aquí estamos con las plantas ¿Listo? Listo Entonces eso Voy a dejarla por aquí Para que no se me rompa Ni nada Y la chile También la voy a dejar por aquí Ahorita la vamos a acomodar En la parte de cerámica Bueno Estoy muy contenta Porque siguen las plantas Yo quería hacer mucho tiempo Ustedes saben que yo estoy Con el tema de plantas de interior Pero ahorita estoy siendo Un poquito más selectiva Por el tema De que se me mueren Algunas que no se me dan Entonces me estoy inquietando Como por plantas Que sí se me den realmente Como los filodendros Uno de ellos El Pink Princess Ustedes saben Que lo tengo por acá Y bueno Juan me obsequió Un filodendro Pink Princess Vean esa belleza Vean esa hojita tan linda Y vean Está amarradito Con un pedacito De esto De la polisombra Creo Pero el va a ser Transplantado Más adelante En otro video Se los voy a compartir Voy a compartir El trasplante De varias plantitas De follaje Porque si necesito Cambiarlas de materia Ustedes saben Que mis materitas Son blancas Aparte Tengo como una estructura Ya para poner Materas Y Que sean Un poquito más grandecitas Entonces Otro filodendro Me encanta Yo soy fan De los filodendros Me encanta Más que todo El Pink Y el White Hay otros Pero bueno Si Poquito a poquito Tengo que ir los consiguiendo Aparte Aparte Juan Bueno estamos con los regalos Primero de Juan Juan me obsequió Una monstera dubia Hace muchísimo tiempo La quería Y obviamente También vamos a trasplantarla Ver esa espectacularidad No tiene las manchitas O sea los cuatro horas Que tiene En las hojas Pero Aquí que pasó Está como Lastimadita Bueno eso lo voy a sacar Y lo voy a plantar Bien Estos tutores que me traje Obviamente fue pensando En ella Para que se empiece a trepar Y empiece a trepar Y empiece a ser ella misma Entonces Por eso me traje esto Pero quiero como Reproducirla Para que crezca Para que empiece a crecer Más compacto Pero si Estoy súper súper enamorada De ella Me encanta Por aquí les voy a dejar Una foto Del espectáculo de planta Que es un Bombón Monstera Todas estas criaturitas Porque ustedes saben Que yo siempre Que llegan plantitas A mi jardín Les cambio el sustrato Porque ya sé Cada cuánto regarlas Ya sé Qué es lo que tienen Qué componentes Tienen el sustrato Y así sucesivamente Si me hago entender Entonces debemos trasplantar Todas las plantas Dejo por aquí La fotito de referencia Por si no la conocían O por aquí más bien Por si no la conocían Entonces Me fascina esta planta Súper linda Muchas gracias En el ley Muchas 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 gracias Me encanta Bueno Listo Esos son los regalos De Este Adriana Y de Juan Y bueno Vamos a Mostrarles ahora sí Un intercambio Que hice con Diego De amor a la suculenta Es una persona súper chévere Se le ve la nobleza Por encima de este hombre Y Pues hicimos el intercambio Ah bueno Por aquí les muestro Un esquejito Que me dio Juan Miren esa suculenta Tan bonita Bien bien bonita Las hojitas Son como gelatina No sé Me parece súper rica Entonces vamos a ponerla Por acá Para que no se me pierda Lo junto con el esqueje De la planta Que me dio Adriana Bueno No les tengo los nombres Ahí sí les fallé No les tengo los nombres Pero Tengo las ganas De mostrarles Que es lo más importante Tengo los nombres De dos Y el resto No me lo sé Pero eso De eso se van a encargar Ustedes De eso Y ayudarme en los comentarios Y decirme La número uno se llama tal La número dos se llama tal Y así por favor Por favor Los acerqué un poco Porque sí están un poquito lejos Y les quiero mostrar las plantas Resulta que Diego me obsequió No sabía cuál elegir Entre las dos Entonces Él me trajo las dos Bueno Me dio las dos Vean Esa espectacularidad Vean esa suculenta tan linda Se las volteo Para que la vean Por todo lado Si ustedes saben el nombre Por favor Pero déjanse en los comentarios Muchísimas Muchísimas gracias Vean lo linda Que se ve esta plata No sé si es una Mexensis Parece No Parece una Zaragoza Se parece No sé si estaré equivocada Pero por el tipo de punta Parece una Zaragoza ¿Cuál? No sé Pero el caso es que Están bellísimas Me encanta Me encanta Bueno Esta es una Voy a ir dejándolas acá Para saber que ya Pues las tenía en la caja Para que no se me olvidara Lo que tenía que hacer Pero ya que están acá Las voy poniendo La santería Para poder trasplantarlas Ah Porque pienso juntar Estas dos En materia P10 Estas dos En materia P10 Cada una está en materia P5 Entonces queda súper bien En la P10 Bueno Seguimos Si Paramos No Voy a mostrar las plantas Que tienen nombre Y De última Las que no tienen nombre O las que no me lesen nombre Porque todas tienen nombre Esta es una equerria prolífica La que haré hace mucho tiempo Y Bendecidamente Afortunadamente La conseguí con Diego Vean Vean lo linda 50-50 Tiene una variegación muy bella Pero al ver comentado Con esta planta Que es un poquito especial Entonces no hay que dejarla al sol Porque se puede quemar Así que Debemos ponerla en un lugar Bien iluminado Ya tengo un lugar para ella Pero no con sol directo Y lo que sí Es que voy a sacar la piedrita Le voy a cambiar de sustrato Porque ustedes saben Lo que les dije anteriormente Me gusta que todas las plantas Tengan mi sustrato Para conocerlas Saber que si así se rieguen No se van a podrir Porque tienen Los materiales O los componentes Que yo sé Que no se van a podrir Con esas plantas ¿Sí? Con ese sustrato Bueno el caso es que Tengo esta planta Me encanta Vean la variegación tan bella Está bien bien bonita Entonces bueno Es una equerria prolífica Variegada Ella es muy bonita Bueno No sé si se puede acostumbrar al sol Pero Esperemos a ver qué pasa Seguimos con esta peperomia Obviamente la voy a reunir En tres En una materita P7 Estoy coleccionando peperomias Ay no se me dio por ahí Coleccionar peperomias Vean esta Espectacularidad Me encanta esta peperomia Es súper súper linda Vean Aquí Vean Todas ellas se van para mi colección Y pues esperar a que me dé Hijitos Voy a ponerlas Escuchaba que las peperomias No les gusta mucho el agua Entonces voy a hacerles Un sustrato bien mineral Por si las moscas Y como está lloviendo diario Pues si pueden imaginar Me da cosita Perderlas Porque esa no es una suculenta Muy común Pues no la he visto mucho Entonces Tres peperomias Me encantan Muchas gracias Muchas gracias No les mostré las plantas Ah sí No, no les mostré las plantas O sea que he vivido Las plantas que Le di a él Pero básicamente Fueron Unas Carunculadas Ya no recuerdo Ya no recuerdo Pero fueron más o menos Si la misma cantidad Se puede decir Bueno Él Me dio esta No sé si será una Etna No sé si será una Virginia Lee El caso es que tiene un color Súper espectacular Se parece Es muy parecida Al color de la De la que vería Afterglow Pero tiene carunculas Si ustedes saben el nombre Por favor me lo dejan En los comentarios Muchísimas gracias Entonces De esta manera Se ve La planta Súper Súper Liga Bueno Vamos a dejarla por acá Y materita blanca Más bonito Vean Materita blanca Me dijo Yo te las voy a poner En materita blanca Porque yo sé que Todo tu jardín No tienes en materita blanca Y yo Ay Dios mío Gracias Más bonito De verdad Más chévere Seguimos con esta Que fue un obsequio De él Obsequio De él Vean tan bonita No sé si será un sed O una crásula Un calancoe Tiene como pinta Los tres Pero pues Ustedes me lo dejan Saben en los comentarios Por favor Vean lo bonita Que es Me gusta mucho Muchísimas gracias Diego Qué buen detalle Me encantó Esta mesita Se me está llenando Pero me gusta Tener este espacio vacío Para poder poner Las plantitas Y así Bueno Esta que no sabemos Ay buena madre Mechuzzi No sabemos el nombre Esta que no sabemos El nombre Pero él me dijo Que es muy devorada Y no es común Entonces Lo que no es común Me encanta Vean Me encanta Tenerlo Que no es común Y esta Esa plantita Mide más o menos Dos centímetros O sea Es una cosita Hermosa Hermosa Y es bien Chiquitica Bien diminuta Entonces Si ustedes saben El nombre Por favor También me lo van a saber En los comentarios Ustedes saben Que yo no hago Intercambios Sin nombres Pero es que Estas plantas Tienen un porte Y aparte La calidad 10 de 10 Me encanta Bueno Aquí Listo Seguimos Finalmente Ah no Todavía me faltan Dos Me faltan Dos Seguimos con Esta que no sé Cuál es No sé cuál es No es Raindrops Pero tampoco Hears the Light No, no es Está acá Si ustedes también saben El nombre Por favor Me lo van a saber En los comentarios No sabemos El nombre de ella Está en una P8 Vean lo bonita Es bien Bien bella Me encanta Esta planta Esta planta Me gustó mucho Las carúnculas Y todo Miren hace dos días La tengo ahí En la caja Pues en un lugar O sea La caja está Destapada obviamente Pero no recibe sol Directo como acá Y se me está Empezando a abrir Yo creo que Diego las tenía Directico al sol Porque Se ve un poquito Más verdesita En la parte En el centro La pisa Y finalmente Esta Que nosotros Creemos Que es una Takasago No quina Variegada O sea Una joya Me la trajo así Y esta La tenemos que plantar Casi no se ve Variegada Pero la planta Madre Si está Variegada Entonces puede Que salga Variegada Ah miren Incluso acá Tiene hojitas Variegadas Entonces Me obsequio Esta Y tiene Una Un bebecito Veanlo A mi me encantaron De verdad Que estoy Súper feliz Por ese día Compartimos Con personas Muy especiales La pasamos Muy muy bien Siempre es un gusto Compartir Con personas Que pues Le caen bien A uno Obviamente Que están ahí Con uno Que uno siente Que sí Que sí es algo real Déjenme saber Qué les pareció En los comentarios Que Dios me los bendita Muchas gracias Por estar aquí De verdad Que fue una experiencia Muy bonita Conocer a Adriana Que es la única Que está lejos De nosotros Entonces Bueno Con la que yo Más hablo Entonces bueno Me encanta eso Que nos hayamos podido conocer Compartir más Con todos los chicos Bueno Con ella Obviamente Y con las muchachas También Con Ángela Con Adriana Con Marta Con Oscar Con la novia De Oscar Con Juan Con mi amor Obviamente Mi amor lindo Con Julián Que también es un niño Todo lindo Todo tierno Y me llevo una bolsa de pan Que aquí no se las puedo mostrar Porque ya está Ya está procesada Ya está de todo ¿Listo? Entonces Les agradezco muchísimo Por estar aquí Que mi Dios me los bendiga No olviden suscribirse Activar la campanita Y seguirme por mis redes sociales Que pueden encontrar Como jardín.es Ah bueno Diego nos invitó Junto con mi amor A su vivero No sé si les gustaría Ver un video Recorriendo Un tour por el jardín O por el vivero De Diego Déjenmelo en los comentarios Y con mucho gusto Los estaré leyendo Y obviamente Si ustedes así lo quieren Estaremos por allá Chao jardineros Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video